Buenos días, tardes, noches, dependiendo de me escuches, critiques, veas, analices, apoyes, etc. Soy tu amigo de Stars Alpha y estoy aquí transmitiendo desde el cuartel especial de Proyecto Stars en el Estado de México, en cualquier lugar del Estado de México. Y solo para informarles que, como ya habían escuchado en el video anterior, el canal originalmente se iba a dedicar a pura Resident Evil. Pero en vista de que no todo es Resident, me propuse y pensé un poco y analicé la situación al hablar un poco de Resident, de Yugi, de fútbol, de idiomas, de lo que se dé, lo que se pueda, temas, temas en específico que ustedes me pidan, tutoriales, hasta eso voy a hacer. Como hacer una carta de Yugi, como imprimirlas, gameplays de Resident Evil, haciendo las relaciones de fútbol, un poco de doblaje, de todo un poco para que entiendan. Este, saludos a toda la gente que me va a apoyar, que me apoya. Saludos a mi madre que se está riendo de mis ocurrencias aquí en el otro cuarto. Saludos a mi madre. Si te gusta el video, suscríbete. Si te interesa el canal, suscríbete. Deja tu comentario aquí abajo en la cajita de comentarios, aquí donde está mi dedito apuntando. Aquí abajito, aquí abajito. Aquí, aquí, aquí. Y si no, no me deja tu poderoso like. Nos sirve de mucho para incrementar este canal. Espero por lo menos de aquí al siguiente video dos suscriptores y los que se vayan acumulando. Esperen video uno por semana. Esperemos los viernes o los lunes. Este viernes no seguro nada. Espero si está el lunes. Y tendremos secciones como la carta del mes de Yugi. Este, el partido de la semana de fútbol. Cosas así. Empezaremos con la carta del mes de Yugi. Para, bueno, sus sugerencias para ver cuál es. Esto fue Proyecto Star, si antes de crear el perro, cambie fuera.